...X con sistema operativo Android y Sony que lanzó Xperia Z12 resistente al agua y que graba en 4K. Para las próximas horas el esperado Samsung Galaxy S5 de 5,2 pulgadas, un poco más grande que su antecesor. Días en esta zona, las expectativas son altísimas, no solo por la cantidad de negocios que aquí se temundo hiperconectado. Tenemos que pasar del entretenimiento hacia la productividad, que los dispositivos que vemos acá, para que las redes que vemos acá las utilicemos para algo más concreto, algo que sea más productivo y que no tenga mejor calidad de vida. Más que las cifras, yo creo que ese es el próximo paso que tenemos que dar. 18 millones de euros, eso cuesta esta feria, pero vale la pena, porque la comunicación hoy domina el mundo y frente a eso solo queda seguir innovando. Lleves los años que lleves trabajando, puedes cambiarte a AFP Modelo. Este mundo hiperconectado.